El silbatazo manda el servicio al centro corazón del área, ahí nos encende que la pelota, el disparo El disparo que ha rebustado por la pierna de un jugador de AECA Que es un defensa que a buscar un compañero que ahí trataba, medio pena el defensa Ahí es un error grave para el equipo de FK Que nuevamente completado y viene la cobertura del zaguero central Ahí estamos, su saque que va a conquistar el gol en esta tarde Vamos a ver para el conjunto de AECA que ya realiza su servicio Vamos a ver, cabezazo ¡Gol! ¡Gol! ¡Ale está! ¡Quiero que presente un atorbe! ¡Es el número cuatro! ¡Gol! 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 Para atrás para que reviente su compañero Nuevamente la posición por parte del equipo de la extracción Con el error que puede ser peligroso Viene saliendo el arquero Por ahí se empiezan a encontrar los dos jugadores No pasa a mayores Y se reanuda ¿Me ven? ¿Me ven? El problema es que solo atiende por pago Y dice que no se le paga a nosotros ¡El disparo! Ya no sabíamos quién iba a narrar ahí Y es que los dos nos emocionamos con ese disparo Mi buen Beto Pero nuevamente el conjunto del Secaf Es el que trata de producción Una gravedad del Deportivo Caño Vuelta que ahorita te convierte luego Porque viene el Secaf con este disparo ¡Uy! Se salva, se salva el arquero Con la mirada, la desvía Le da un soplido Le da un soplo Y va a dar algo más que el empate De sacarlo tres puntas para ese caso Pero por el momento quiere Encablar las cosas ¡Manda el servicio! ¡Saca de esquina! ¡Increible! El arquero otra vez Al final es el rebote del Espérico Por las nubes ¡Pero qué atacadón del arquero! Que acaba de ser presente Pero es a esta que viene con este Con este avance Vamos a ver qué hace Recorta hacia la banda El disparo ¡No! El centro Y el ganante mata Y el ganante mata ¡Lobo! Pero no cae El segundo gol El balón siempre al 10 Vamos a ver qué hace este muchacho Se puede dar la vuelta Ya se viene la incorporación De sus compañeros ¡Atención que le queda ¡El disparo! El arquero de su cap También se hace presente Salvando a su equipo De un marcador más agultado Y ahora Agárrense Porque los pueden agarrar mal parados El cambio de juego Vamos a ver si lo hace bien Ahí toca para su compañero Puede ser bueno El disparo de pie de izquierda ¡Cruzado! ¡Cruzado! ¡Va por un lado! ¡Tiren todo aquí! ¡Ay, Lobo! Ya casi nos quedamos En transmisión Porque de alguna forma Pero llevaba con una De peligro Ahora viene Decaf Con esta proximidad Ahora hacia el centro ¡No! ¡El disparo! El arquero El supermano ¿Quién es? Pero vaya Vaya La actividad Vaya Primer gol por parte Decafate Que ahí viene Vamos a ver quién gusta Dentro de nadie ¡El disparo! ¡Gol! 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 Gracias.